Dios les bendiga a todos, los temerosos de Dios con mucho amor presentan El segundo volumen principiando con este canto titulado Mi acordeón y guitarra y así le cantamos a Dios Cristo nos dice, dedica mi evangelio, que yo pronto he de venir En las calles vamos cantando y predicando que Cristo viene ya Con bajo mi batería, nos unimos a cantar Y le cantamos todos alegres, a Cristo nuestro Señor Con mi acordeón y guitarra, yo le canto a mi Señor Y nos subimos cantando, a Cristo nuestro Señor ¿Qué importa que diga la gente? Que no podemos cantar Si Dios nos ha dado este ministerio, así tenemos que cantar Para la gloria y para la honra de nuestro Dios Es nuestro anhelo cantar a Dios No importa que diga la gente Que no podemos cantar, seguiremos predicando Que Cristo les habla más Que su deuda está pagada, que Jesús todo pagó Y que no podemos cantar, que Jesús todo pagó Y que ahora solamente, deben de asistarte a Él Por mi acordeón y guitarra, yo le canto a mi Señor Y nos unimos cantando, a Cristo nuestro 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 Señor